... Se da la partida del clásico Claudio Fernández Concha, Grupo 3, año 2014. Toma la punta, Huacatay. Segundo, se ubica Mr. Techera. Tercero, Down Patrol. Cuarto, Darfores. Quinto, Elfátrapa. Sexto, marcha Mr. Emotion. Séptimo, ha quedado Filo. A continuación, Rococo, Everland, Velázquez, El Desafío. Más atrás, Jeffan y último, Acantilado. Están en el poste de los 1.300. Huacatay es el que marcha en la delantera. Segundo, Mr. Techera. En el tercer puesto, Down Patrol. En el cuarto lugar, cerca a la baranda, El Desafío. A continuación, mejorando por el medio, Mr. Emotion. A su costado, Darfores. Luego viene ubicándose Everland. A continuación, ha quedado Tatuto. Muy cerca lo hace Hanuman. Luego está Rococo. Más atrás, Filo. Se acercan de esta manera a los últimos 900. Ha dominado Mr. Techera. Segundo quedó Down Patrol. En el tercer puesto, han dejado a Huacatay. En el cuarto lugar, Darfores. En el quinto puesto, mejorando el desafío. Luego lo hace Everland, Tatuto. Cerca Mr. Emotion, Hanuman, Velázquez. Más atrás, marcha Cerati. De esta forma, van ingresando a la recta final. Apareció Mr. Techera con tres cuerpos. En el segundo lugar, ha quedado por el medio, Darfores. Faltando 200 para la meta. En la punta, marcha Mr. Techera. Mr. Techera adelante. En el segundo lugar, va quedando el Sátrapa. Último 100 y encima lo hace Darfores. Faltan 30. Sigue bajando por dentro de Sátrapa para igualar y dominar. El Sátrapa quedó en la punta. Segundo, Darfores. Llega a la meta. Tercero, remata Rococó. Cuarto, Mr. Techera. Quinto, el desafío. Luego remata, Hanuman, Acantilado, Mr. Emotion. A continuación, Tatuto, Velázquez. Gana el clásico Claudio Fernández Concha, grupo tres. El número cuatro, el Sátrapa. Con Mariano Arenas. El número cuatro, el Sátrapa. Gracias por ver el video.